¡Canaliza, mira! ¡Ya, todo ello! ¡De todo todo! ¡Ya, cobaltado! ¡Ya, cobaltado! ¡Ya, cobaltado! ¡Y así es la vida! Es que a nosotros ha llegado un momento porque estamos muriendo y nadie nos ve. Entonces es el momento que levantamos nuestra mano y decir a todos que esto no está pasando. Para que la gente no se entera, para que encontremos voluntarios para solucionar el problema. Nosotros somos gente que cojamos frutos rujos en Huelva, pero estamos en condiciones infrahumanas. Porque trabajamos en el campo, tenemos salario mínimo y no tenemos vivienda. Pero nos necesitan trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú necesitas a alguien para trabajar, tú tienes que entender que esa persona tiene que vivir como personas, no como ratas. ¿Sabes? Vivimos en la Huelva y nos está afectando, pero piensa que queremos vivir en la Huelva. Es lo contrario, nosotros no tenemos solución, por eso vivimos en la Huelva. Porque nadie quiere vivir en la Huelva, ¿sabes? Es que nosotros estamos levantando para que haya un techo digno para personas, no para como animales. ¿Vale? Luchamos por esta línea y a ver si conseguimos para que el mundo se ajuste un poco. Porque no se considera uno como si fuera animales y, ¿sabes? Esos son nuestras luchas básicas. Y así es la vida. 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 Y así es la vida.